Mira, hoy hay 16, pero en estos momentos en la federación hay 74 clubes de todo el país. La Federación Uruguaya de Patin y Hockey está viviendo un momento de expansión. Hay más de 3.500 patinadores en todo el país, cosa que no estaba pasando desde hace muchos años, obviamente. Esto no se daba, es una explosión de un deporte que es sumamente completo. En este momento vos podés ver todo el trabajo físico que se puede hacer a través del patín. Que pienso que ningún otro deporte lo tiene, porque tenés que trabajar las piernas, cosa que en el fútbol solamente las piernas. Y no solamente eso, sino que los brazos, tenés que utilizar absolutamente todo. Así que pienso que es uno de los deportes más completos, más o menos de los 6 años a los 15, 16. Eso sería formativa, que también hay escuela, pero en el día de hoy solamente hay el estilo libre, lo que se dice. El reglamento es exactamente el mismo, pero lo que se ha cambiado es el tratar de hablar con otras personas que tal vez no estaban federadas y tratar de abrir la federación para todas las personas. ¿Qué es lo que más queremos? Que todos estén federados, que se haga en una forma formal, por así decirlo, este deporte y eso es lo que estamos trabajando este año.